Entre los años 2019 y 2022, Montería ha logrado ingresos tributarios por el orden de los 552.796 millones de pesos, dineros que tienen como objeto reinversión en obras de impacto social y de desarrollo de la ciudad en general. El informe de la Secretaría de Hacienda precisa que, de los últimos cuatro años, el 2020 fue el de menor recaudo, un efecto claro de la pandemia de la COVID-19 que solo permitió obtener ingresos por 119.418 millones de pesos cuando en la vigencia anterior, es decir, 2019, fue de 132.312 millones de pesos. El año 2021, el recaudo fue de 130.127 millones de pesos, un poco mejor que 2020, pero por debajo de 2019, donde se repuso luego de superar la pandemia, fue la vigencia del año 2022. Para esa anualidad, los contribuyentes pagaron 170.939 millones de pesos por impuesto, lo que representó un incremento del 30%. El principal crecimiento estuvo representado en el impuesto de industria y comercio y en el impuesto predial. El impuesto número uno hoy en nuestro municipio, el que ocupa el primer lugar, es el impuesto de industria y comercio, con un crecimiento del 35%, con un recaudo 2022 de 57.000 millones de pesos. En lo concerniente al impuesto predial unificado, en el año 2022, la cifra estuvo por debajo de 2021. El comportamiento no fue el mejor, porque se venía en franca recuperación. En 2019, ese recaudo fue de 37.755 millones. En 2020, subió a 46.644 millones. En 2021, aumentó a 50.938 millones. Y en 2022, bajó a 49.795 millones de pesos. En industria y comercio, el incremento llegó al 35% en comparación con en 2019. Lo recaudado varió así. En 2019, 38.240 millones. En 2020, 38.574. En 2021, 34.691. Y en 2022, 51.679 millones de pesos. El comportamiento en general es bueno y la gente espera que los dineros pagados por impuestos sean bien usados y que las obras sean detalladas y equilibradas en todos los sectores de la sociedad.